Cuando despertó, tuvo la sensación que volvía desde el fondo del mar y emergía a la superficie. Aspiró hondo. Aún en las neblinas del sueño, le alarmó no ver a su hija junto a él. Casi enseguida la escuchó, abajo, conversando con las plantas del jardín. El sueño se le había retrasado media hora, así que se precipitó al teléfono. Al fin contestas. ¿Qué pasó? No, no es posible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagarle al personal? Y yo sin poder salir de aquí, carajo. ¿Con quién hablo para que nos permitan seguir laborando? Ya lo sé, no me digas lo que ya sé. Vamos a perder mucho dinero. Azotó el aparato sin despedidas. Dentro del portafolios, que estaba sobre el guró y que parecía un cocodrilo hambriento con las fauces abiertas. El golpe del celular fue un grito de angustia que se hizo más fuerte en la casa medio deshabitada. Caminó por la recámara tratando de apaciguar la frustración antes de asomarse para saludar a su hija, que para ese momento ya había organizado el casorio de la bugambilia con el floripondio y rodaba por el pasto simulando ser un torbellino. Papá, ya despertaste. Saludó agitando la mano en el aire, con espigas de césped enredadas en los dedos. Tenía el pelo del color de las almendras. Y sus puntas parecían el nido de un pájaro. Correteaba en calcetines y no parecía enterarse del aislamiento mundial. El padre había llegado la noche anterior en el último vuelo que se permitió desde Europa. En el aeropuerto lo sometieron a un ritual de sanitización y lo dejaron cruzar la aduana solo hasta que se comprometió a no salir de la casa. Llegando a su hogar, en lo alto del Cerro de la Bellavista, se despidió de la servidumbre. Hasta nuevo aviso, como fue la indicación. Y se quedó solo con su pequeña para transitar la reclusión sin precedentes que la pandemia imponía. Aquella mañana se enfrentó a la cocina con el terror de un niño en su primer día de escuela. Tuvo que dedicar más de media hora tratando de ubicar el lugar de cada cosa. Y estuvo a punto de estallar hasta que se dio cuenta que por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. Preparó huevos estrellados. La niña rió. Los huevos están quemados de la orilla. Sí, perdón. ¿Te gustan los huevos estrellados? Sí, porque parecen dos ojos que te miran. Es cierto. A mí me gusta ponerles catsup. La niña fue a la cocina y volvió con la catsup. Comieron. Él la observaba. No había bocado que no fuera parte de un mundo imaginario. ¿Se te olvidó peinarte? No. Pues si es mi peinado. ¿No te estorba el pelo? No, me lo hago así. Tengo una idea. ¿Y si hacemos un pícnic afuera? ¿Cuándo? ¡En este día! Se levantó de un salto y corrió tras las acciones que la idea imponía. Él salió al jardín. A conocerlo, tal vez. Lo miró a detalle. Se preguntó quién habría sembrado tantas plantas. Observó abajo la ciudad. El rumor quedito de los automóviles y de tanta cosa detenida le hizo pensar en la gente. Prisioneras en sus casas. Los sintió cercanos. Cercanos en la lejanía. Los imaginó como compañeros de desventura y no como clientes a convencer. La imagen le hizo sonreír. Subió a su habitación. La algarabía de la nena le había hecho olvidarse las angustias del trabajo y los dineros. Pero el portafolio lo miraba amenazante. Empujó suavemente la tapa hasta que ésta hizo clic contra la cerradura. La niña apareció en la puerta y percibió su consternación. Mamá no está porque tiene que cuidar a la abuelita. Y se fue a acompañarla en la cuarentena. Lo sé. Ya verás que rápido pasa. Y cuando menos nos demos cuenta ya estará aquí. La viejita que vive del otro lado de la barra me explicó que mamá se fue con la luna llena y volverá cuando esté grandota en el cielo. Así que le falta media luna para regresar. Para el picnic ya no tuvo valor de entrar en la cocina. Encargó comida a domicilio. La pequeña apareció con un traje de vaquera. El sol se hizo el invitado principal al día de campo. Cosa rara en una ciudad de neblina y chipichipi. Parece que ese traje te acalora. No, lo que me acalora es el sol. Más tarde, mientras se lavaba los dientes, propuso. ¿Papá, jugamos? ¿A qué? A los dragones. Sal. Así que esa tarde fue un dragón que voló por los cielos del encierro. Escupió fuego. Fue brujo, hechicero y ogro malvado. También fue un príncipe valiente. El sillón despegó convertido en nave espacial. Y el librero fue una montaña conquistada en sus cimas. Una olla fue batería y la sartén guitarra. Los utensilios domésticos en la plenitud de su poesía. Fue el caballo galopante de la jinete más hermosa que había visto. Y cuando la noche llegó, el baño fue un viaje a las cataratas. Antes de dormir, con alarde de multivoces, le leyó a Juan el optimista. Al terminar, la besó. La niña lo detuvo en la puerta. Papá, qué bueno que estás de vacaciones. Sí. ¿Jugamos mañana también? ¡Sale! Luego, fue a su cama, exhausto. Miró durante un rato el techo. El perfume de los floripondios entró por la ventana. Durmió. A su lado, sobre el buró, yacía el portafolios, ya sin hambre, ya sin furia. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video